MicroBits Finalmente Samsung reveló un listado completo de smartphones y tabletas que tendrán el privilegio de recibir la nueva actualización de Android 7.0 Nougat Las buenas noticias radican en que varios serán los dispositivos móviles que serán partícipes de las novedades de la nueva actualización de Android 7.0 Comenzando por los dispositivos de gama media y gama media baja como el Samsung Galaxy S6, A5, A7, A9, C5, C7, C9 Pro y J5 También los dispositivos de gama alta serán el Galaxy S6 Edge, S6 Edge Plus, Note 5, Tab A la que tiene S Pen, el Tab S2 versión LTE y el A3 y A8 La actualización de Android 7.0 ayudará a que los smartphones de Samsung no queden rezagados en cuanto a novedades evitando en que se conviertan obsoletos rápidamente Probablemente los smartphones de gama media baja ya no reciban la próxima actualización de Android 7.1.1 También recordemos que el Samsung Galaxy S7 y S7 Edge ya está disponible la actualización Así que corre a las actualizaciones de tu móvil e instalalo